Estamos muy pero muy contentos realmente esta peña que se potergó el fin de semana pasado por el temporal pero hoy de vuelta estamos acá por supuesto en conjunto con producción, con la subsecretaría de producción y todas las áreas de la municipalidad que intervienen generando esta peña de invierno para que vengan a disfrutar en conjunto con la familia, con los amigos y por supuesto por decisión del intendente Rosario Romero, la cultura tiene esa centralidad en los y las paraneses en estos tiempos tan complicados, siempre está bueno que la cultura sea accesible, accesibilizada a los vecinos y a las vecinas de la ciudad y también por supuesto acompañar a nuestros artistas locales como son todos los artistas que están en este escenario hoy, es un orgullo que el folclore, que el chamamé que esta región tenga esa identidad tan arraigada y por supuesto el estado municipal acompañar ese tipo de procesos Muy contento, muy feliz, esta ciudad la verdad que nos abraza cada vez que nos presentamos la gente se viene y disfruta y por sobre todo que disfrute de nuestra música La cultura y la educación son pilares fundamentales para nuestro país, entonces para mí es un placer estar hoy aquí sin duda una mención especial para la municipalidad que apuesta a los eventos culturales por sobre todo Y cantar para mí es seguir viviendo, cantar es comunicarme, poder llegar a la gente con un mensajito y que la municipalidad me dé esta oportunidad yo agradezco mucho porque yo creo que estoy puesta en la tierra para cantar, entonces mal, bien, afónica o no afónica cantar es vivir para mí, es seguir respirando Es un orgullo que es bueno compartir con tanta gente buena onda, con tanta gente que quiero mucho digamos porque acá hay mucha gente que quiero y bueno que también que hay un montón de chicos presentes y jóvenes entonces eso me llena el corazón que estén escuchando nuestro folclore digamos Gracias